¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oy, tú, 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 tú! Tú p'a le damos pa' que mi gata prenda los motores Tú p'a le damos pa' que mi gata prenda los motores Tú p'a le damos pa' que mi gata prenda los motores Quédate, prepare, que lo que viene es pa' que le de ¡Duro! Mamita, yo sé que tú no te me malvita ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te le has llevado ¡Duro! Todos los que quieres ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no pareja en ti el porqué Ella me gusta la gasolina Dame más gasolina Ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella me gusta la gasolina Dame más gasolina